Buenos días, bienvenidos a la junta aclaratorial de la licitación pública local a el club diagonal LPL diagonal 014 diagonal 2020 para la adquisición de un vehículo tipo suburban para el transporte oficial. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. La licita de la licita de la licita, ciudadano normal en casa de Nuevo Comunidad. Presidente. Ciudadana Jorge López Osa, Presidente. Ciudadana Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Licenciada en Cuantadena Pública, Silvion Rodríguez Velasquez. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Moda, que han llegado. Licenciado Abanacio Ramírez Torres. Y como era requerente, la doctora Adriana de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. En el momento en que tenemos cuatro participantes que se registran ahora en la asistencia. Tenemos cuatro participantes de la empresa Autonova S.A. que viene ejecutada por la ciudadana Dora Islena. Viene la empresa Millenium Motor, representada por Liceo Automayor. Viene la empresa Fenturia Comercial, representada por Rodolfo Guadalupe Romo. Que viene nada más como geste, debido a que nos mandaron preguntas. Por parte de Automotriz del Centro, viene Germán López, también que viene como geste. Sí, entonces sí, pero las preguntas no llegaron, no llegaron. Las vamos a dar lectura a las que llegan a 104. Vamos a dar inicio conforme se registraron. Las preguntas son de Autonova, de Dora Elena Mesa Aldama, hace dos preguntas. La pregunta número uno, en relación al color, sonido al color blanco. ¿Se aceptaría color blanco platino? Sí, de edad más, queríamos que nos presentara el que es el color blanco. Es un poquito más, pero blanco. En tanto, blanco es un blanco completamente, y el blanco lo tiene como un blanco, una situación a perfecto. Si usted la mirá, si la ven, al sitio del barrio. Sí, gracias. Si se hagan más, 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 se hagan más. En la pregunta número dos, en relación a la garantía de cumplimiento del bien ofertado solicitado a la convocante, que la garantía solicitada no exceda del 10% del monto total del contrato, a fin de no encarecer el bien objetivo de la centralización, como ven, se acepta el máximo del 10%. Muy bien, ahora la pregunta es directa. Yo reclanteaba la pregunta, porque de hecho, bueno, o sea, el 30% es mucho más costosa para el 10%, pero la garantía, digamos, de cumplimiento, pues digamos, se va a entregar a la camioneta. No, antes ya sea del 10% o del 30%, va a incrementar el valor de 2%. ¿También del 10%? Sí. ¿Quién es la buena pregunta? Directamente es la señora. Yo puedo. 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 Lo que pasa es que las bases marcan que es del 10 al 30. Mínimo 10, máximo 30. No puede ir en contra de las bases. Lo que está haciendo es apoyándolos, viéndose al mínimo de lo que marca las bases. Muy bien. Las siguientes preguntas son de la empresa Milenio Motor, que viene de su representación el señor Eliseo. Y las preguntas son, la pregunta número 1, en relación al color, solitar, color blanco, ¿se acepta color blanco platino? Que es en el mismo sentido, es la misma pregunta. Si se acepta, ya tiene la respuesta. Y en la pregunta número 2, en relación a la garantía de cumplimiento del bien ofertado, solicitamos a la convocante que la fianza actualizada no exceda del 10% del monto total del contrato, a fin de no encarecer el bien objetivo de la presentación. También ya lo comentaron, y en cierto, la primera pregunta, la que trae la primera duda, ya están contestadas. Muy bien. Entonces, nos darían un minutito al laboral acta, y ahorita lo pasamos, y tenían todas las preguntas que nos digan en tiempo corto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-014-2020, para la asociación de un vehículo tipo suburban para el transporte oficial. Siendo las 9 horas con 10 minutos del día 7 de julio del año 2020, en la Sala de Juntas de la Acción de Prudidas de Tepeslán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepeslán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajinaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras y Bienes y Contrataciones del Servicio para el Municipio de Tepeslán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Aclaraciones de la Administración Pública Local ADQ-LPL-014-2020, correspondiente a la asociación de un vehículo tipo suburban para transporte oficial. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Asociaciones, la ciudadana, Norma del Carmen Noronco González, regidora asociente del Comité de Asociaciones, el ciudadano Jorge López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Congreso y Turismo de Tepeslán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado de Contradería Pública, Espiridión Rodríguez Velarque, interpretación del titular del órgano interno de control. El ciudadano Ferranos Placencia, director de Produría Municipal, así como los invitados especiales, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Atalacio Ramírez Torres, jefe de egresos, y la doctora Adriana León Soriano Observante, jefe de patrimonio como área requerente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Asociaciones, la regidora Norma del Carmen Noronco, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Placencia y Mírez para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas intervinieron a través del correo electrónico y que de conformidad con lo señalado en las bases del apartado de la Junta de Aclaración de Inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato anexo 2 establecido en la convocatoria o las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el área requerente el área requerente será responsable de dar la presentación a las preguntas del estado por tal motivo que le concede el uso de la voz a la ciudadana Adriana Leónor Floriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal que responde a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Autonova S.A.D.C.B., hace dos preguntas. La pregunta número uno, en relación al color, solicitan color blanco, ¿se aceptaría color latino? La respuesta es sí, se acepta. La pregunta número dos, en la relación a la garantía de cumplimiento del bien ofertado solicitado a las convocantes que la fianza solicitada no exceda el 10% del monto total del contrato a fin de que no encarece del bien objeto de la presente licitación. La respuesta es, como se indica en las bases de la presente licitación numeral 18, la garantía de cumplimiento del bien ofertado se acepta que la fianza sea del 10% del bien ofertado. Por parte de la empresa Millennium S.A.D.C.B., se recibieron las mismas preguntas que la empresa anterior por lo que ya han sido respondidas. Siendo las nueve horas con 16 minutos, se dio por terminar la Junta de Clasas de cumplimiento con los articulados en la calendarización de la licitación publicada de CUR diagonal LPL, diagonal 014, diagonal 2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas del próximo martes 14 de julio del año en curso, en punto de las nueve horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 8114, local 7, Colonia Centro, en Tepatán de Morelos, Cali. Se pone en consideración el acto. Yo creo que... Sería bueno que se pusiera... Ahorita lo partimos. ¿Y si dice el blanco platino la pregunta? Sí. Sí, blanco platino la pregunta. No, 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 no. Hay que dar la pregunta. El de la... Listo, ahorita la la firma. Llamar la pregunta. Se pasa, se firma. Gracias. Llamar la pregunta. Gracias. 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 Gracias.